Me traigo desde hace unos años que me encantaría hacer un show en inglés y estamos apenas empezando a dar pasitos de bebé. Sí, así como estás viendo en el título de este video, voy a darte todos los detalles de la trayectoria de Franco Escamilla, ya que sí, todos sabemos que es el mejor comediante de América Latina y una de las personas más mediáticas en la actualidad, que ha sacado algunos discos musicales y que además ya tiene otros proyectos en YouTube como La Mesa Reñoña y Tirando Bola. Muy exitosos los dos. Y además de que está siendo representante de otros grandes comediantes de la Diablo Squad. ¿Pero qué es lo que ha llevado ya a Franco Escamilla que a sus 39 años esté teniendo tanto éxito y no solo en su carrera como comediante que es muy grande, sino también como un grandísimo YouTuber y empresario? Y que además de todo eso, tiene una grandísima historia para contar. Bien, así que... Empecemos. Franco Javier López Escamilla nació en Cuautla, Morelos, hace ya 39 años, un 29 de abril de 1981. Y desde niño comenzó su pasión por la música, la radio y la comedia, pero no tanto para dedicarse en sí a la comedia misma, sino solo como un espectador de esta misma, principalmente en Polo Polo. Incluso sus papás sabían que le gustaba escuchar los cancés de este comediante en su época de oro, y lo dejaban escuchar a Polo Polo con la condición de que no podía decir ninguna de las groserías que decía. Y a la primera que dijera alguna grosería de Polo Polo, dejaría de escucharlo. En verdad, una tarea muy difícil no decir groserías de Polo Polo. Ah, huevo. Ah, huevo. Y por la radio, tuvo otra anécdota de que cuando Franco era niño, estaba en un parque sentado donde había una emisora de radio, y mientras miraba la entrada de esta misma, un hombre se le acercó a él para ver si quería grabar un promocional para un taller mecánico, lo cual aumentó aún más su interés por la radio. Pero una vez más avanzada de Franco Escamilla, aproximadamente a los 18 años, surgió la separación de los padres de Franco Escamilla. Entonces, tenían que tomar la decisión de quedarse en Cuautla Morenos con su padre, o irse a Monterrino de Bolión con su madre, ya que ahí tenían un familiar, pero tenían que empezar completamente de cero. Y así es como lo hizo Franco Escamilla. Llegó a Monterrey, Nuevo León solamente con su guitarra, ropa para 15 días y 400 pesos en la cartera para empezar una nueva vida en Monterrey, Nuevo León. Donde en sí, tuvo una vida bastante normal durante sus primeros años, y tuvo de todo tipo de trabajos como de mesero, además de trabajar en carritos de hot dogs y hamburguesas, y en KFC que fue uno de sus primeros trabajos en Monterrey, Nuevo León. De hecho, Franco Escamilla cuenta que en su primera Navidad en Monterrey, Nuevo León, él llevó la cena de Navidad que fue del pollo de KFC, y sus compañeros de trabajo lo vieron como, ah pobrecito, están comiendo KFC. Pero él nunca se avergonzó de eso, y en su interior él se sentía muy orgulloso de que él había puesto la cena de Navidad para su familia. Pero como hablamos, una de las pasiones más fuertes de Franco Escamilla era la música, incluso empezó cantando en el transporte público y entre las mesas de los restaurantes. Y Franco Escamilla también tiene otra anécdota muy importante con la madre de sus hijos, que en ese momento era su novia, y de cómo no le importaba que trabajara tocando en las mesas de los restaurantes. Y se mete, se sienta en una silla a un lado de la caja, y me vio cantar entre las mesas y pedir lana. Y no me dejó. Chingo de viejas hubieran dicho, qué pena con este güey. Y me acuerdo haber salido de ahí y decirle, no sé qué va a ser de mí, pero quiero que esté esto ahí. Y a partir de ahí Franco Escamilla sabía que ella sería la madre de sus hijos, que incluso ya tienen tres, y llevan más de 15 años de casados. Pero a partir de ahí, las cosas empezarían a mejorar un poco para Franco Escamilla, y fue en el restaurante Las Monjitas, donde ya había trabajado como mesero y parrillero, que se le dio la oportunidad de hacer el trovador y a veces cantar composiciones de él mismo. Lo cual, este ya era un sueño hecho realidad para él. Y mientras trabajaba de trovador, estaba estudiando en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, en ese momento llamada la Carmen Romano, e incluso duró tres años y medio ahí. Pero poco a poco sus maestros le fueron insinuando que tenía muy malos hábitos a la hora de tocar, y le decían que ahí no era como tocar en los bares. Y entre el director y un profesor, le dieron la recomendación, ojo no crítica, la recomendación de que a lo mejor estaba desperdiciando horas en la escuela de música, que podía estar invirtiendo en el bar, ya que no era necesario la escuela de música para lo que él quería hacer. ¿Qué era tocar en los bares? Y el director, muy por aparte, y le agradezco el consejo, me dijo a lo mejor estás desperdiciando horas que pudieras estar trabajando allá, o encauzarte en otra cosa, no hace falta estudiar esto, ya traes nociones de guitarra, yo te recomendaría, me dijo que busques clases particulares, que no te bloqueen con lo que estás haciendo. Lo cual obviamente para Franco Escamilla fue un duro golpe, pero con el tiempo terminó dándole la razón al director y al profesor, ya que él ya tenía buenas nociones de guitarra, y en realidad estudiar en una escuela de música es para otro tipo de perfil, y no tanto como el de Franco Escamilla. Y mientras seguía tocando en el bar, ya dedicándole más horas, un día llegó muy molesto por un problema que había tenido con un mecánico, y le contó a la gente el problema, lo cual hizo reír a algunas personas, lo cual poco a poco Franco Escamilla comenzó a notar de que podía empezar a hacer reír a la gente, lo que llevó incluso a que el dueño del restaurante y el comediante Oscar Burgos, que Franco Escamilla cuenta que fue su padrino, lo incitaron a hacer más comedia, algo que a Franco Escamilla no le llamaba para nada la atención, ya que él quería dedicarse a la música, pero realmente le insinuaron de que no tenía que dejar del todo la música para hacerse comediante, y Franco Escamilla lo intentó, y comenzó con pequeños monólogos en el bar Unicornio Azul, lo cual fueron inicios muy muy difíciles para Franco Escamilla, que empezó con sus tres monólogos llamados ¿Qué dudo ser foráneo?, Regios en la Luna y Sara. Y poco a poco Franco Escamilla comenzó a meterse más en el mundo de la comedia, llegando incluso a cada vez cantar menos y hacer más comedia en los bares, ya que estaba siendo más redituable para él, y Franco Escamilla veía en su momento que las redes sociales y YouTube podrían ser un gran trampolín para él, ya que en ese momento estaba de moda el formato que usaba Warrior Tomorrow para hacer sus videos. Y Franco Escamilla comenzó a subir algunos fragmentos de sus presentaciones en los bares, lo cual comenzó a gustar muy poco a poco, además de promocionar su canal de YouTube en sus presentaciones en los bares. Entonces puedes ver que el crecimiento de Franco Escamilla a partir de ahí, no es que haya dado un repunte, sino que fue muy progresivo, pero constante. Además de ver que su mejora en las presentaciones que hacía, lo que lo llevó hasta amparados como iCentral, Netflix y toda su trayectoria que ya conocemos hoy en la actualidad. Como puedes ver, Franco Escamilla es un claro ejemplo de una persona que remó contra corriente durante muchísimos años, y deja de enseñanza de que cada persona le espera algo grande si está dispuesto a luchar por sus sueños, ya que al final de cuentas Franco Escamilla siempre quiso dedicarse a la música, y hoy en día la comedia se la está permitiendo. Además, de haber cumplido muchos de los objetivos que se había trazado Franco Escamilla en su juventud, como por ejemplo tocar en los bares o dedicarse a la música, hoy en día sigue trazándose objetivos todavía más grandes, como por ejemplo hacer su presentación en inglés cuando todavía no dominaba el inglés al 100%. Y como él ha dicho, que sabe que su carrera como comediante no es para siempre, y espera algún día poder vivir de la Diablo Squad. Y bueno gente, hasta aquí la historia de la trayectoria de Franco Escamilla, y recuerda que puedes dejar tu rico like y comentario por la historia de un grande como lo es él, además de suscribirte si aún no lo estás ya que ya casi somos 6 mil suscriptores, pero sin más que decir, cuídense mucho y... Bye. ¡Gracias!